¡Ay, Dios mío! Hemos mandado a traer a este muchacho que anda sonriente, sonriente, relajado, relajado. Y cansado, y cansado. Y cansado, es que descargado eres. Christian Estrada con nosotros en la mesa caliente después de pasar una noche de amor y pasión con Aleska Génesis. A ver, Christian, la primera pregunta. Fue una noche muy larga en donde de eso vimos muy poquitito. Pero Verónica te lo vio todo. No, porque Verónica no ha dejado descansar esa noche. Cuando me quitaron la imagen de la suite, yo dije, oh, no, si esto se estaba poniendo bueno. ¿Hay amor verdadero o es solo publicidad por parte de ustedes dos? Bueno, solo se conocen una semana, te lo voy a contestar. Pero mira, te hicieron de todo. Deja que conteste. Sí, una semana, pero una semana con emociones, con cariño. Fue muy bonito. Entonces, a mí me hubiera gustado que la gente hubiera escuchado de lo que platicamos y de lo que hablamos. Porque es una gran mujer ella. Es una gran mujer. Y obviamente, pues, sí, mucha gente dice, oye, pero pues, ¿cómo pasó esto en una semana? Exacto. No lo van a entender. Solo yo y ella sabemos la química que tuvimos. ¡Guau! Y sucedió. O sea, yo tampoco, yo tampoco, yo no iba con las intenciones y tampoco ella. No sucedió. O sea, las cosas se dieron. Somos solteros, somos adultos. ¿Y no te importaba si estaban todas esas cámaras ahí? No, mi amor, pues cuando tienes una mujer tan hermosa hacia tu lado, pues... Pero una pregunta, ¿a la única mujer que le estás mandando flores? Por supuesto. Ok. Sí. Eso es lo más importante. Y eso es que estés enfocado. Sí, para aclarar eso, por supuesto, yo le mandé un ramo de flores a Alicia. La última vez que nos vimos fue mi despedida. Yo me despidí con un mensaje muy bonito. Eso sí que quede claro. Pero yo... Pero no era que querías regresar con ella. No, hermosa, yo creo que ya el amor se acabó y yo fui muy respetuoso. Y me despidí con un bonito mensaje, ¿no? Claro. ¿A Sofía Vergara también le mandaste flores en alguna ocasión? ¿Qué? ¿A Sofía Vergara también? No, no te creas, no. Pero todo esto fue antes. Ahora le quisieras mandar. Pero estamos en Aleska y Cristo. No, pero es que yo tengo esta información de que también ahí hubo una ja-ja que interesa. Sofía Vergara, ¿es verdad o no? No, no, no. Ah, qué mentiroso. No es verdad, claro. ¿Le mandaste flores o no? Al menos una florecita. Ahorita mi corazoncito es... El de Aleska. Sí. Y puede que haya futuro. Este muchacho no deja... Fuera de la casa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Oye, pero usted va a cañar. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! En Boca de Todos ahora se encuentra la actriz Sharon Stone. ¿Por qué lo estamos hablando? Porque ella acaba de celebrar, celebrar, se alegra de la muerte del cirujano plástico que le hizo la reconstrucción de sus senos. Pues escuchen esto, en una entrevista ella asegura que se alegraba que el cirujano hubiese muerto y explicó que en el año 2001 ella fue diagnosticada con tumores benignos en los senos y tuvieron que extirparles ambos. Una vez recuperada fue ese doctor para ponerse nuevamente las prótesis. Al parecer, él decidió ponerle unos implantes mucho más grandes de lo que ella le había pedido. Pues según su criterio, el doctor dijo, te quedarían mejor y estarían más acordes con sus caderas. Pues Sharon asegura que se despertó de la cirugía con estos senos enormes que le parecían ajenos y ella siempre vivió con ese tipo de trauma de lo que le había sucedido. ¿Cuál es el problema de amanecer con uvis enormes? Yo amanezco todos los días de mi vida así y no me quejo, lo agradezco a Dios. Pero no fue obligado por alguien. Fuera de toda broma, de verdad que yo entiendo su molestia, yo también me molestaría mucho porque no fue lo que yo pedí y sobre todo porque definitivamente debe haber sido un shock y uno puede decir, lo voy a matar porque es un decir de uno. Pero de eso, a celebrar su muerte, tache, tache, tache. Me parece absolutamente fuera de todo tono y de muy mal gusto. Uno no celebra la muerte de nadie. Además, acuérdense que el karma existe y todo lo que deseas se te viene de regreso. Bueno, a mí eso también me impactó un poco. Yo no creo que yo celebraría la muerte de nadie así de esa manera como hizo, pero tampoco la quiero juzgar porque en el caso de ella, ella pasó por algo muy difícil que es la matectomía esa radical, pasó por el cáncer, luego pues se hace esa operación con la sorpresa de que esos implantes son más grandes de los que ella quería y para quitárselos tendría que operarse otra vez, pasar por la anestesia y el riesgo que obviamente tiene una operación. Así que yo lo que creo es que se oyó terrible, pero ella fue honesta con lo que ella estaba haciendo. Lo que ella estaba sintiendo en ese momento, no sabemos si hasta se le salió, no lo quería decir, quién sabe, pero fue muy feo lo que le pasó a ella porque las mujeres hasta cuando nos hacemos cirugía, aunque la queremos, cuando no la hacemos, nos sentimos rara. Después con el tiempo nos acostumbramos. No, imagínate despertarte con implantes así. No, y no solo eso, que ahí el doctor cuando ella le dijo, oye, son demasiado grandes, yo no te pedí esto, él le dijo, no, pero te queda mejor así. No, y violó su derecho porque estaba bajo anestesia. No, eso es de un doctor prepotente y de un hombre machista que quiso escoger lo que él pensaba que le lucía mejor a una mujer. Y yo creo que ahí es donde está el problema, o sea, los hombres no pueden decidir por nosotros. Sí, él siguió practicando hasta su muerte. Así que, bueno, y cuánta gente no le desea la muerte a alguien, pero simple y sencillamente no dicen nada. Y yo creo que la intención realmente es lo que vale. Y como tú dices, Gigi, ella tuvo el valor de por lo menos decirlo en voz alta. No nos gusta, obviamente. Pues qué feo.